Hoy vamos a ver unas leyendas de errores en las básculas, donde les puede ayudar a diagnosticar algunos problemas y posibles soluciones. Vamos a ver acerca de las básculas Torrey y algunas que otras básculas chinas. Probablemente me han preguntado y no han sabido cómo detectar esas fallas. Vamos a ver las leyendas y vamos a ver qué significa cada una. Les agradezco las visitas que han tenido en el canal. A algunos se les ha servido, como algunos tipos de vías de algunas básculas, algunas calibraciones. A veces luego me preguntan de alguna falla, algún ajuste, pero luego a veces está en el video siguiente o en el interior. Por favor véanlo, nomás es un poquito buscar en el canal. Ahí están los videos para que se los puedan ver, porque luego me preguntan de que si tengo este video de esta falla o de esta calibración o de este ajuste. Y pues sí lo tengo, pero pues hay que buscarlo en el canal, ¿no? Y les agradezco mucho las vistas. Bueno, hoy vamos a ver lo que son algunas leyendas de errores de los equipos. Me han preguntado a veces algo y hice una lista. Considero que son las leyendas más comunes que se encuentran. Tal vez si me faltan algunas, pues déjenmela aquí en los comentarios y les puedo responder. Pero esto es lo que más, una lista que puse para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar ahorita con lo que es las básculas Torrey, las leyendas de básculas Torrey. Y el significado de cada una, ahorita hice un listado. Vamos a empezar con la primera leyenda que dice Helm. Ok, normalmente las leyendas en las básculas están en inglés. Hay una que otra leyenda en español, pero realmente las ponen en inglés. Ok, bueno, esta primera leyenda que es Helm, como si lo traducimos puede decir como ayuda, ¿sí? Es lo que nos está diciendo la báscula. Yo tengo un video donde les explico cómo corregir el error Helm. Ok, normalmente el error Helm es una desprogramación de nuestra báscula. Ok, normalmente aparece lo que son en las básculas, en las grandes, en las EQM. También aparecen las básculas chicas que son las LPSR o las PCR. Normalmente esas se arreglan calibrando nuevamente la báscula. Ok. Antes de hacer una calibración de la báscula o un ajuste inicial, es muy importante que ustedes identifiquen si ya no tienen algún problema, ya sea en el cable, de la celda, en la celda propia o en alguna tarjeta. Puede ser también incluso en la fuente. Sí, puede que revisar todo eso, ¿sí? Para corregir ese error Helm. Normalmente se puede corregir con una programación o una calibración. Ya sea en los indicadores EQM, que son los grandes de indicadores de plataforma grandes. O en las básculas LPSR o PCR. Las básculas chicas la pueden ir calibrando. Pero es importante que antes de que se modifique alguna programación, algún ajuste, alguna calibración. Ustedes vean que realmente no tengan algún otro problema, ya sea en el cable, en la celda o en la tarjeta. Porque si ustedes hacen una configuración inicial y no les funciona, pues tienen otro error. Así como en los de videos lo tengo. Acuérdense que ya tenemos el video del corregir un actualizado de error Helm. Ustedes los pueden guiar y ahí les da un poquito más de avance, un poquito más extenso lo que pueden hacer para corregir ese error Helm. Ok. Vamos con el siguiente leyenda de error, que es la palabra Unload. Unload, a veces aquí la confunden como falta de carga, carga de batería. No es que le falte carga de batería, sino quiere decir, Unload quiere decir que está bajo de peso. Es lo que nos están diciendo el indicador. Hay una detección de bajo de peso. Ok. Aquí hay dos, puede ser. Una, pueden intentar calibrar la configuración inicial. Pero antes de hacer eso, hay que verificar muy bien que no tengan un problema en el cable. Nuevamente, esto es un problema del cable que no está detectando la celda de carga hacia lo que es la tarjeta. Ok. Hay que revisar bien el cable, el cableado, el que va de la celda hacia la tarjeta. Ok. Tienen que ver que realmente esté bien. Y si también detectaron, que detectan que la celda de carga esté correcta, así mismo, dado caso a la tarjeta, antes de iniciar alguna configuración. Acuérdense de que cada que antes de hacer alguna configuración, necesitan revisar que lo anterior, tanto cable, celda o tarjeta, estén bien. Y aquí les aconsejo que revisen bien lo que es el cable, porque normalmente son cableados que estén abiertos y que no pase alguna señal de la celda de carga. Ok. Pues vamos con el siguiente, que en este caso es el Overload. Overload, aquí como su nombre lo dice, está sobre peso, sobre carga. ¿Sí? Esto quiere decir que está detectando un sobrepeso de más, la báscula. Aquí igual que el Unload, hay que revisar también lo que es el cableado. Puede ser que el cableado esté mal, tienen que revisarlo, o en dado caso lo que es la celda de carga. ¿Sí? Ya puede ser también lo que es la tarjeta, pero primero revisen lo que es el cable y posiblemente la celda. ¿Ok? Revisando esto, con eso debe corregir el error. Pueden también intentar calibrar el ajuste inicial, pero no les aconsejo que hagan eso, sino primero revisen lo que es el cableado, lo que es la celda y posiblemente lo que es la tarjeta. ¿Sí? Para que puedan corregir ese error. ¿Ok? Bueno, tenemos otro que es el LotBattery. Así aparece LotBattery. Bueno, aquí no está tan difícil porque lo escribe un poquito más largo. LotBattery. ¿Qué decir batería baja? El error LotBattery nos está diciendo que la batería de carga de la báscula está bajo. ¿Sí? Aquí hay dos opciones. Una, que cambien la batería o que verifiquen si realmente su cargador está cargándolo adecuadamente. Aquí hay dos cosas. Las básculas, Torrey, utilizan dos tipos de baterías. Una que es de 4 volts y muy antiguas, unas que eran de 6 volts. Por lo tanto, las básculas utilizan lo que son dos tipos de cargadores. Un cargador de 6 volts y un cargador de 9. Tienen que detectar que las básculas están correctamente cargadas con el cargador adecuado. Porque ustedes cargan con un cargador incorrecto, no les va a trabajar. ¿Ok? Entonces, tienen que checar eso. Entonces, hay que ver lo que es la batería. La batería, pues, en dado caso, hay que medirla si está muy bajo. La cambian. O, en dado caso, pueden probar primero que esté cargando con el cargador adecuado. Para que esté cargando nuestra batería. Porque a veces nada más es porque no le pusieron el cargador bien. O el cargador adecuado y no está cargando nuestra batería. Pero si no, pues, hay que cambiar la batería. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otro. Que es como parte de la anterior. Que es el High Load o High Battery. Y les aparece de esas dos formas. Bueno, eso quiere decir que estás utilizando el cargador inadecuado. Como les comenté, las básculas Torrey utilizan dos tipos de cargadores. Uno que es de 6. Y otro que es de 9. Por los tipos de baterías. Ya los utilizan los de 9. Ya no es muy común porque ya son antiguos. Tienen un poquito más de 10 años. Ese tipo de básculas que utilizaban cargadores de 9. Entonces, normalmente, pues, como se están todavía acumulando con las recientes que son de 6. A veces, si tú tienes las dos básculas que es de 6 y uno de 9. Se confunden al momento de cargarlo. Entonces, en lugar de ponerle el de 6, le pones el de 9. Y te parece ese error. Ahí tengan cuidado porque, pues, puedes quemar la tarjeta. Y al revés, aunque tú le pongas un cargador de 6 a una de 9, ahí no te pasa ningún error. Lo único que hace es de que sí llega a prender. Pero la carga es muy lenta. Es una carga muy lenta. Y no carga adecuadamente. Y también puedes llegar a dañar la tarjeta. Pero no es tanto aquí el problema como si le pusieran un cargador de mayor voltaje. En lugar de ponerle el de 6, le pones el de 9. ¿Ok? Entonces, hay que fijarse bien ese error para cuando les pase eso. ¿Ok? Bueno, vamos por el otro. En este caso, es un error un poquito más crítico. Les aparece como HF. ¿Sí? Cuando les aparece HF, quiere decir como High Full. Como sobrepasado de peso. ¿Sí? ¿Ok? Este error es un poquito más crítico. Pueden intentarlo. Pueden hacer varias cosas. Pueden intentarlo configurándolo. Configuración inicial. Si no les queda con esa configuración inicial, hay que revisar lo que es cableado, cable, celda, tarjeta. Si ya revisaron todo eso y le siguen mandando ese mismo error, aquí ya no hay otra cosa que cambiar la tarjeta. ¿Sí? Que incluso te sale más barato cambiar la tarjeta que repararla. Por decir, si tú en una báscula le rompes la pantalla al display, casi el display te va valiendo unos 50 o 60 dólares un poquito más barato que si cambias toda la tarjeta. Entonces ya no te costea porque pues no nomás es cambiarlo, sino es quitarlo, ponerlo y pues casi te sale igual, ¿no? Y a veces hasta por el tiempo que le llevas, ¿no? Entonces cuando le sale ese tipo de error, si con lo que les comenté no lo soluciona, pues entonces sí hay que cambiar lo que es la tarjeta. Es un error un poquito más crítico de las básculas Toray, lo que tiene ese de cuando le sale H, les aparece como HF o HD, ¿no? Pero ese HF les aparece, pero es un error un poquito crítico. Ya cuando les aparece que ese, si no lo solucionan ya sea configurándola o viendo si no tiene un problema en lo de cableado o celda de carga, pues necesariamente hay que cambiar lo que es la tarjeta. Este normalmente aparece en las básculas, en las EQM, en las básculas grandes. En las Toray del EPCR o PCR no les he visto ese error. Bueno, no me acuerdo si lo he visto o se sale, pero yo lo he visto más en las EQM, en las básculas grandes. Pero bueno, entonces si les llega a salir ese error y no lo corrigieron con lo que les comenté, pues necesariamente hay que cambiar lo que es la tarjeta. Bueno, ahora vamos con algunos errores de las otras indicadas de unas básculas de las, ya sea de MESA o de los otros tipos de indicadores de la, por ejemplo, báscula Abrar o báscula Ametria o de esas básculas Picol o Food, de ese tipo de marcas. Que son básicamente básculas chinas, ¿ok? Realmente esos son básculas chinas. Bueno, el error más común que me comentan es cuando aparece LB, ¿ok? Lo que quiere decir aquí está abreviado, se dice Lock Battery, o sea, batería baja. Muchos piensan que la báscula se pasó automáticamente en libras, porque luego me dicen, es que mi báscula está pesando en libras. Y llegas y le dices, ¿por qué pesa en libras? No, pues es que mira, me apareció LB y eso quiere decir que está en libras. No, LB no quiere decir que está en libras, sino que la batería está baja o la batería está mal. Dice Lock Battery, está abreviado. O sea, L de Lock y B de Battery, o sea, Lock Battery. No es que la báscula se pasó en libras. O sea, incluso hay muchos comentarios de báscula. Dice, es como lo paso a kilos porque mi báscula se pasó en libras. Pero luego ya preguntando, ¿por qué te dices que eso? Es que me parece LB. No, pues es que eso no te pasó a libras. Te pasó que la báscula está mal la batería, no está cargando la batería. No es que se pasó a libras. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que dicen eso, porque lo confunden las fallas cuando no son. LB no es que se cambió a libras, sino que la batería está baja. Lock Battery. Como les comenté, las leyendas vienen en inglés. Entonces, a la brevia aún así. Entonces, aquí una de dos. Tienen que verificar lo que es la batería que esté dando el voltaje adecuado. Normalmente las baterías son de 4 volts. Una que otra báscula la utilizan de 6 volts, pero normalmente son de 4 volts. Si tienen un multímetro lo verifican y que... Si tu batería mide, por decir, 380, 370, todavía cargándola la puedes utilizar. Pero si tu batería mide menos de 3 volts o 2 volts, ya no te sirve. Ya necesariamente hay que cambiarla. También tienen que checar que ya sea el cargador, el cable, que esté generando voltaje hacia la batería. O sea, tienen que medir los pines de la batería y que te esté cargando. Porque no tiene caso que cambies la batería si realmente no carga tu báscula, ¿no? O sea, te va a funcionar unos días mientras tienes la batería carga. Pero ya después cuando se crea la trasa de cargar, pues ya no funciona. Y va a ser, no, pues otra vez salió mal. Sí, pero pues no checaron realmente que estuviera cargando la batería, ¿no? Y puede ser que a lo mejor el cargador, el cable, pues a lo mejor estaba mal y por eso no cargaba la batería. O sea, pues la dañó, ya no se iba a cargar y pues se cambió, ¿no? Pero es lo que quiere decir el EV, load battery, ¿ok? Tomen eso en cuenta para cuando lo tengan que diagnosticar o hacer una reparación. Bueno, vamos con la otra que dice FU. ¿Sí? Aquí quiere decir FU, FU quiere decir FU, o sea, lleno. Pero no es que esté lleno, más bien lo podemos decir que está sobrepasado, alto. ¿Sí? O sea, sobrepasado. Y quiere decir esto de que este error normalmente aparece cuando hicieron una calibración mal hecha. ¿Sí? No pudieron hacer una calibración mal hecha. Todos los parámetros lo movieron y les apareció ese error. ¿Sí? Porque ya sea que la capacidad o el peso de muestra lo pusieron mal y no pusieron los parámetros adecuados y hicieron mal la calibración. Es muy raro que aparezca este error. Puede llegar a aparecer si no le movieron nada de calibración, pero es porque le hayan dado un golpe a la báscula y la celda de cargo se salió de sobre rango. ¿Sí? Se salió de sobre rango y marcó ese error. En ese caso hay que cambiar la celda de carga. ¿Sí? Pero pueden intentar reparándola primero, calibrándola bien, poniendo bien los parámetros. En dado caso, aquí tendría necesariamente cambiar lo que es la celda de carga. ¿Ok? Y tenemos el último. Tenemos el último que son letras H. En el peso le aparecen letras H. Eso quiere decir High, alto. Igual que el Full, es lo mismo. Aquí puede ser que hicieron mal una calibración o que sufrió un daño lo que es la celda de carga o no está detectando correctamente la celda de carga. Aquí hay que checar lo que es el cable o la celda de carga que no esté dañada. ¿Ok? Después de checar eso del cable y la celda, pues entonces hay que calibrarla correctamente y ver con eso se corrige. ¿Ok? Bueno, como ya lo vimos, hemos visto algunas leyendas de errores de las básculas de Torrey y algunas básculas chinas. Ya con las que se comentó, espero que quede un poquito más claro y ustedes puedan detectar la falla del equipo. ¿Sí? Y ya pueden hacer un mejor diagnóstico. ¿Ok? Si me llegó a faltar alguna, déjenmelo en los comentarios y lo voy a investigar. Normalmente, bueno, yo hice el listado y creo que eran las más comunes. Pero si me llegó a faltar una, pues déjenmelos ahí y ya lo comentamos. Y pues, bueno, voy a traerles otro más video de otras básculas para que ustedes las vean, otras básculas que hay ahí que me han pedido, para que ustedes vean cómo se operan, cómo se trabajan. Y pues seguimos aquí y pues nos vemos para el siguiente video. ¿Ok? Gracias. Nos vemos. ¡Gracias!